Lo primero que se ha producido aquí es un naufragio del bipartidismo, y los números ahí son clarísimos. Se han hundido el partido que representa a Carmen Carbo, el partido socialista francés, el de Mitterrand y el de Hollande, y el partido republicano de De Gaulle, Chirac y Sarkozy. En las elecciones de 2012... ¿Qué era el tuyo? ¿Eh? ¿Qué era el tuyo? Sí, el mío. Pues eso. No, no, es que te lo voy a decir. Mira, en 2012 Sarkozy y Hollande, el tuyo y el mío, sumaban el 56%. En 2017, Fillon Amon, el 26,4%, ahora el 6,5%. Y esa fragmentación ha producido una radicalización de la política española. En primera vuelta, efectivamente, Marine Pen tuvo un 23,3%, que si le sumas a Semur, estamos en el 27%. Y Melenchon, que es extrema izquierda y es antieuropeísta clarísimo, ha tenido un 20,3%. Eso ha determinado una polarización, una fragmentación de la sociedad española. ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque los partidos no hemos, los partidos tradicionales, no hemos dado satisfacción a las necesidades de la población. La población ha votado por miedo. Miedo a que perder su puesto de trabajo con las empresas afuera, a que se los quiten los que vengan, etc. Ese es el problema que tenemos que analizar. Y dos datos muy cortos. Si no hubiesen votado los mayores de 60 años, la segunda vuelta hubiese sido entre los dos extremos, entre Le Pen y Melenchon. Segundo dato. El voto obrero, si solo hubiese computado el voto obrero, la presidenta hoy sería Marine Pen. Son cosas como para reflexionar. Calvo.